Con el objetivo de crear un centro de perfeccionamiento para cantantes y pianistas repertoristas, Luis Montemayor Chapa, Gustavo de la Garza, Alberto de la Garza Evia, Jorge Vázquez González y Alberto Pérez Elizondo se unieron para formar MOS, México Opera Studio. Alrededor de 150 invitados asistieron al salón Las Cuatro Estaciones, en casa de Gustavo de la Garza, donde disfrutaron de una cena-concierto y fueron testigos del inicio de este proyecto que becará a 10 cantantes y dos pianistas el primer año. Los alumnos trabajarán seis días a la semana durante 11 meses, tiempo en el que perfeccionarán áreas como técnica vocal, repertorio artístico, director de escena, orientación psicológica y emocional, idiomas y acondicionamiento físico. El centro se ubicará en la Escuela Adolfo Prieto y empezará sus actividades el próximo 2 de septiembre. El centro se ubicará en la Escuela Adolfo Prieto y empezará sus actividades el próximo 2 de septiembre. El centro se ubicará en la Escuela Adolfo Prieto y empezará sus actividades el próximo 2 de septiembre.